Esta vez me va a cortar la pija en directo Pero quiero grande Quiero uno, quiero uno grande No, 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 esto es cuentas peligrosas Vale, no pares, no pares Ok, ok, vamos Oh, oh my Oh, quiero leche ¿Lo debo quitar el fondo? ¡Eh, la mano! Lo metí en el agua y lo hacía Y luego lo volví a meter y lo volví a hacer Perra, soy tu leona Asterisco se muerde el labio Me lo he re metido